México pidió ante las Naciones Unidas terminar con el embargo de Cuba, destacó la siembra de 700 millones de árboles como parte del programa Sembrando Vida para combatir el cambio climático y denunció el tráfico ilegal de armas, especialmente pequeñas y ligeras, pues dijo es el combustible que alimenta la violencia a nivel mundial. Enfatizó además que México seguirá combatiendo los discursos de odio, discriminación, xenofobia, racismo y otras formas conexas de intolerancia, así como el extremismo violento, en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo el supremacismo blanco.